Sí, se ve genial. Excelente. Perfecto. Listo. Puntualidad, ¿eh? Puntualidad. Importante que estén puntuales para que podamos tener una mejor captación de la información. Perdón, primero voy a ir a mi... En segundo, que tengo que compartir la página de GDS en tiempo real. Para muchos de los que son nuevos, es importante que entren a sus herramientas, ¿sí? Y puedan expresar todas sus inquietudes. Entren a la página, léanse cada enlace, ¿sí? Que a su vez tiene otros enlaces adicionales y que puedas generarte preguntas, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué me funciona? ¿Cómo me funciona? Es importante que ustedes tengan en cuenta todo el proceso de la construcción de los anuncios. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio. El día de hoy tenemos como charla principal. Estos son los temas que vamos a manejar. Voy a contar el 50% que es un poquito más grande. Y estos son los temas de hoy. Hoy vamos a trabajar el sistema free learning, ¿sí? Free learning. E-learning, perdón. Es que free... Yo mismo me confundo. Sí, sí, hay muchas cosas. El e-learning, el free learning, el freemium. Sí, son muchas terminologías técnicas de marketing que hay que tenerlas muy, muy bien claritas. Y solamente con la práctica en tiempo real las vas a tener claras. ¿Listo? Entonces, estos son los temas que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Un segundo que voy a entrar a los tardones. Entonces, hoy vamos a trabajar todo lo que son los exámenes. ¿Dónde están mis exámenes? ¿Dónde se encuentra el sistema e-learning? ¿Dónde se encuentran mis certificados? ¿Cómo los adquiero? ¿Cómo los encuentro? ¿Qué hago con ellos? Voy a ver también, o vamos a desarrollar también, ¿dónde están los e-books? Que son unas... Que son las herramientas súper poderosas que me van a ayudar a empoderar mi conocimiento de mis herramientas que me da la cooperativa. ¿Sí? Y también vamos a ver dónde están los videos. ¿Dónde los puedo visualizar? Para que tengan una mejor opción de desarrollo. Mientras más conozcas tu herramienta del e-learning, pues vas a tener una mejor... Vas a comprender para qué son. Muchos, me incluyo, en algún momento decimos, pero es que esto ya lo sé, pero es que esto es importantísimo. Miren, hasta los mejores coach del mundo siempre refrescan información. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes sepan para qué, qué significa el e-learning y para qué, en qué me beneficio. Yo como director de ciudad, ¿cómo es que tengo? ¿Para qué me va a servir? Todos los directores que son nuevos, por favor, con el número 3. Los que son el número 3. Y por favor, sí les pido que las preguntas se hagan al final para poder respetar al orador que termine la idea completa. ¿Sí? Bienvenido, buenos días. Gracias. Listo, tres nuevos. Uy, tenemos tres nuevos. Nelly y Yolanda, bienvenida. Bienvenido, Aulio. Bienvenida Estela Lerma. Y Juan Darío, que son los nuevos, ¿sí? Perfecto. Estela Cediel también es nueva. Genial. Perfecto. Entonces ustedes van a alimentarse y el resto de las personas que ya conocen esta herramienta lo que van a hacer es un refresh. Pero más que todo el refresh de información es más que todo para qué, por qué, ¿sí? Siempre, siempre pregúntense para qué, ¿sí? Para qué, para qué me sirven, ¿en qué me voy a beneficiar? Una plataforma de e-learning siempre, siempre es un campo virtual. Es como si estuvieras en la universidad, en el instituto o como si estuvieras en YouTube, ¿sí? Donde encuentras que es otra herramienta poderosa. Hay muchos empresarios, hay mucha gente exitosa que gana mucho dinero a través de las redes sociales, ¿sí? O herramientas que compran a través del internet. Entonces este e-learning es una herramienta que creó la cooperativa para que tú tengas este sistema de management system, es decir, un sistema de aprendizaje gerencial para ti, para tu negocio, para que puedas acoplarlo hacia tus necesidades y tengas esa experiencia para poder acortar la distancia, ¿sí? Imagínense que yo me encuentro en Colombia y muchos se encuentran en otros países, ¿listo? En España, en Ecuador, en Bolivia. Y no tengamos esta herramienta generalizada para todos, porque todos tenemos que tener un único lenguaje. Obviamente uno lo vamos a interpretar de una manera y otros le vamos a sacar mucha, mucha, vamos a encontrar estrategias incluso en algo muy sencillo, ¿listo? Entonces, como por ejemplo una base de datos, ¿no? Que mucha gente la tiene ahí y cuando hice una capacitación de la base de datos me dijeron, uy, yo no sabía que podía sacarle tanto dinero a la base de datos. Pues claro, es que hay que ver cada rincón, cada palabra, cada video, cada cosita pequeña, cada mensaje que nosotros los asesores estratégicos, que somos Graciela y yo, Graciela los martes, para los que son nuevos, Graciela desde Ecuador, perdón, desde México, ella nos da su enfoque principal los días martes y yo los doy los jueves, ¿sí? Entonces, vamos a saber el porqué de cada herramienta y vamos a darle un enfoque para sacarle mayor provecho, para sacarle el jugo a nuestra inversión de directoría. Y todos los que compraron una directoría y todavía no han hecho nada, pues como se dice en mi país, pues toca moverlo, toca moverse, toca moverse, llamar a los clientes, hay mucha gente desesperada, desesperada por vender por internet y en algún momento de nuestras vidas nos menospreciaron, ¿ok? Entonces, estas herramientas que nosotros tenemos en nuestras oficinas nos van a empoderar para que nosotros tengamos una directoría muy bien educada, muy bien enfocada, basado en la experiencia de lo que básicamente tenemos. A veces preguntamos, por ejemplo, alguien me preguntó ayer, oye, ¿y cómo es que construyo un anuncio? ¿Cuáles son las actualizaciones de un anuncio? Dentro del e-learning vas a encontrar todas las herramientas, ya vamos para allá, ¿viste? Entonces, tiene que quedarles muy claro cuál es el enfoque. Estas aulas virtuales que ustedes tienen dentro, insertadas en su oficina de director, son las que van a básicamente darte un refresh y vas a hacer un repaso de lo que expresa el asesor estratégico frente a evaluaciones, tenemos archivos, tenemos documentos, tenemos herramientas, tenemos foros, tenemos chats, tenemos grupos en Telegram, tenemos grupos en WhatsApp, tenemos comunicación directamente con tu VP que te trajo, que te confió en ti para que seas. Estos enfoques son directamente para empresarios, ¿sí? Quiero que se metan en la cabeza y hagan un reseteo. No somos una red de mercadeo, ya no lo somos. Lo fuimos en algún momento como lo hacen las grandes empresas poderosas en el mundo, que empiezan como redes de mercadeo para hacer la captación masiva y una vez que ya crecen, pues se vuelven independientes. En este caso, nosotros nos convertimos en una cooperativa, es decir, todos somos dueños de esta cooperativa. Entonces, tenemos que saber cuáles son las herramientas para poder yo conocer mis verdaderas herramientas, tengo que saber cuáles son, dónde están, a dónde tengo que visualizar, qué tengo que hacer. Hay videos, hay documentos, como les repito, hay podcasts, ¿sí? Se están desarrollando podcasts fresh, súper frescos, súper nuevos. Hay exámenes, no te asustes, puedes equivocarte cuantas veces sea necesario. Y siempre exígele a tu VP de marketing que, por favor, si no estás en los grupos, que te pongan en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram, ¿sí? Recuerden que en el grupo de Telegram tenemos que estar reventando. Somos los últimos en la lista, ya nos dijeron que somos los últimos en la lista. No hay muchas personas en Telegram del habla hispana y todos los directores tenemos, tenemos que, tenemos que estar dentro de estos grupos de Telegram y los de WhatsApp, ¿sí? Porque acá básicamente se informan todas las actualizaciones. O sea, es decir, todo lo exclusivo que sale en la cooperativa, el director es el primero que se entera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que me dan tener esta herramienta del e-learning? Me brinda capacitación en tiempos flexibles, ahorro tiempo y dinero. Pero, ¿por qué tiempo y dinero? Sí, hay mucha gente que me dice, no, pero esto es lo que nos dan y ¿por qué tendría que yo pagar? Hay capacitaciones muy profesionales que la da Graciela, que las doy yo, donde nosotros no solo invertimos tiempo, sino también invertimos conocimiento, experiencia, combinamos el poder del Internet con estas herramientas tecnológicas. Y, por ejemplo, tenemos conocimiento, por ejemplo, de webmaster, estoy haciendo cursos online, de marketing online. Entonces, todo esto nosotros lo volcamos. ¿Cómo se construyen las redes sociales? Tenemos grupos donde hacemos cómo hacer campañas en las redes sociales. Y todo esto es dinero, es tiempo. Entonces, tú todo esto te lo ahorras porque lo recibes aquí en las capacitaciones, en la directoría. ¿Listo? Pero tú tienes que saber dónde están tus herramientas, las básicas y las adicionales que entregamos aquí en las capacitaciones online, face to face, pues, lógicamente te entregan y acá hay algo más comprimido, ¿sí? Y con la experiencia de todos, a uno le fue bien, al otro le fue mal, el otro entendió A, el otro entendió B. Entonces, no es que sea malo, al contrario, esta experiencia nos va a ayudar a todos. Estos son, estos, estos, el e-learning es como una aula a distancia, ¿sí? Donde tú entras, lees y no necesitas de, de, de estar en un lugar específico, ¿no? Puedes entrar cuantas veces quieras a ver este material que te permite utilizar la plataforma para, para tener los conocimientos básicos, ¿sí? Y básicamente, y, y, y aparte, pues, vas a habilitar el aprendizaje, vas a compartir también esta parte con los agentes publicitarios que quieras, con los que quieras trabajar, no estás obligado a trabajar con ellos, pero si tienes un equipo de vendedores, de agentes publicitarios que en algún momento de su vida vendieron anuncios publicitarios y que probablemente te ayuden a masificar tu directoría, pues también tienes este conocimiento que le vas a compartir a ellos de manera más, más concreta, ¿no? El director lo recibe más, más, más complejo, más, más directo y, y hay una interacción básicamente entre los asesores y los directores en las capacitaciones, ¿sí? Estas herramientas te ofrecen libertad, tiempo, el aprendizaje, que tú quieras, que tú quieras manejar, ¿qué es lo que hago? ¿Por dónde entro? ¿Cómo miro? Por ejemplo, para Nelly Yolanda, para Estela Cediel, que ya, ya, ya son nuevos directores, entonces, ustedes tienen que entrar a esta página, que es la, la página de la cooperativa, gdc.com, pones tu correo, tu contraseña, y automáticamente estás dentro de tu directoría. Una vez que estás dentro de tu directoría, vas a ir a un, a los documentos donde está, al enlace donde está director, y en director te va a desplegar un, un, una, un listado, ¿sí? De todas estas, de todos estos enlaces, donde están tus facturas, de la migración de tus códigos, cómo extender tus códigos, ¿sí? Toda esta información, las zonas. En la parte final vamos a encontrar el acceso a las herramientas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en tiempo real, en tiempo real, cómo, cómo sea, cómo, cómo ingreso. Un segundo que yo entro por acá, listo. Ahorita estamos viendo nuestra oficina, que voy a hacer el ejercicio que expresé hace unos segundos. Voy a entrar por aquí, voy a irme hasta la parte, la zona de director, ¿sí? Recuerden que tienen que leer siempre todos estos enlaces. Preguntas, hagan todas, todas las preguntas que necesiten. Dentro de la página de GDC también están todas estas preguntas. Créame que están todas. Y si hay algo que no te queda muy claro, debes conectar a tu VP de marketing, que es el que te, que te dio la opción de que tengas la oportunidad de recuperar tus códigos y estar en estas capacitaciones exclusivas, ¿listo? Una vez que estamos aquí, damos acceso a las herramientas especiales y es aquí donde voy a encontrar mi herramienta de e-learning, ¿listo? Acá tenemos la base de datos que recibes como director. Tienes, si no la viste, mírala, está espectacular, muy, 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 muy interesante. Tenemos el e-learning, que es el tema que vamos a trabajar aquí. Support, los eventos y en la sala de los webinars, aquí también están todos los enlaces donde puedes saber en tiempo real qué país y qué persona está dando la capacitación. Una vez que demos clic en e-learning, aquí vamos a encontrar toda la información esencial para que puedas tener una directoría con toda la información que tú necesitas, ¿sí? Toda la información que necesitas. Para empezar, primero tienes que... Voy a cerrar una página acá. Lo primero que tienes que hacer es mirar los exámenes, cómo van a ser tus exámenes. En este caso, en este caso, yo no tengo exámenes pendientes, ¿listo? Por lo tanto, la herramienta me está diciendo que pues ya los hice, ¿sí? Y es espectacular. Estrellita para los que ya hicieron todos sus exámenes. Y cuando ya terminas tus exámenes, pues puedes visualizar aquí tu certificado. ¿Para qué sirven estos certificados? ¿Solamente para darte la estrellita de buena persona que hiciste el examen para decirte que lo sabes todo? No. Esto sirve para enfocar tu fanpage, por ejemplo, cuando la gente entre a tener una comunicación contigo como director de ciudad, tú le puedes, le estás diciendo, es con este certificado, es como si te ganaras las diplomas en la universidad, ¿sí? Le estás diciendo a las personas que tienes los conocimientos esenciales, ¿sí? Para comercializar los productos de iYellow. ¿Listo? Eso es importantísimo. Entonces, compártanlo a través de sus redes sociales, sus perfiles de Facebook, sus perfiles de WhatsApp. Esta herramienta la pueden hacer viral, ¿listo? Y mucha gente te va a decir, oye Shirley, ¿y por qué? ¿Y qué es ese certificado? ¿De qué? ¿Por qué? Y es el primer gancho que vas a tener para tener un cliente o una persona que sea también de la cooperativa. ¿Sí? Entonces, mostremos las medallas o los certificados que ganemos en la cooperativa para que la gente se vea lo atractivo que es pertenecer a una cooperativa internacional, ¿listo? Obviamente, ustedes van a decir, yo soy director de una ciudad, me compré una directoría, yo manejo el directorio en tal ciudad, ¿sí? Entonces, todas, si tú conoces personas que tengan un negocio, ¿usted conoce una persona que tenga un negocio? Sí, sí, la conozco, listo. Entonces, es perfecto, ponlo en contacto. Hay herramientas espectaculares, empresarios desesperados por hacer publicidad, yo los puedo ayudar. No tienen dinero, también tengo herramientas gratuitas como el Marketplace, donde puedes estar llenando, como decía, reventando. Tiene que estar full ese, si te encuentras clientes que no tienen dinero para hacer una inversión, pues usa el Marketplace para vender tus productos totalmente gratis. Claro que hay unos pagos cuando ya se generan las ventas, ¿no? Entonces, tú le vas a explicar de todo este proceso. Entonces, es importante que muestres tu certificado para que estas personas sepan qué título, quién eres en la cooperativa, qué has logrado en la cooperativa y qué eres capaz de hacer, ¿no? ¿Qué estás autorizado para comercializar los productos? Entonces, este certificado es muy importante. Pónganlo como premio en todas sus redes sociales, compártanlo en sus cotizaciones. Mira, yo soy la persona, yo soy el director de ciudad, yo estoy certificante, la compañía, ante la cooperativa internacional para comercializar los productos. Esto te da mucho caché, te da mucho nivel, te da una base principal para hacer negocios. ¿Listo? En el cuarto enlace vamos a encontrar los documentos, ¿sí? Alguien me preguntaba, pero Shirley, ya no me acuerdo cómo se hacía un anuncio ProAdPack. Aquí está el desarrollo completo del anuncio ProAdPack, ¿sí? La parte uno, la parte dos, cómo se hace un anuncio súper, cómo se hace un anuncio ultra, cómo se hacen todos los productos de la cooperativa, los productos corporativos. ¿Cómo pido un ticket, Shirley? No me contesta. Porque los tickets están mal hechos, mal construidos. Aquí está cómo se construye, cómo se debe enviar, dónde se debe enviar. Acá están los banners que me dan mil por ciento de ganancia. ¿Lo escuchaste? Mil por ciento de ganancia. Shirley, ¿qué significa eso? Existen productos en tu, en la cooperativa, en tu directoría que tú puedes venderlo a mil por ciento de ganancia. A mil por ciento de ganancia. No duerman, no duerman con esta, con esta frase. Mil por ciento de ganancia. No existe una empresa, una, algo por internet que te dé el mil, que te dé el mil por ciento de ganancia. No solo son los códigos que recuperaste. También hay códigos muy interesantes que te van a hacer ganar mucho dinero. Pero para ganar mucho dinero necesitas conocerlo, ¿sí? Fíjate que yo, que alguien te diga, oiga señora, yo quiero esos banners spots, esos banners master spots que alguna vez me vendieron. Y tú como nuevo director de la cooperativa, nuevo director de ciudad, no sepas qué es un banner o cómo se vende o cuál es el beneficio principal de una, de un producto, ¿sí? Entonces, si no lo conocemos, pues obviamente no vamos a dar, no vamos a dar con la efervescencia y la ganancia del mil por ciento de cada producto. Así que pídele a tu VP de marketing que te diga, Shirley, ¿cómo así que es mil por ciento? ¿Cómo mil por ciento de ganancia? ¿A qué te refieres? Me dejaste loca. Alguien me escribió ayer en la noche y me dijo, ¿cómo que mil por ciento de ganancia? Entonces, es importante que conozcas las herramientas para que tengas ese mil por ciento en tu bolsillo, ¿sí? Conociendo y trabajando con las herramientas que te entrega la cooperativa. Miren, son muchos, muchos productos. Un segundito que voy a silenciar por aquí. Alguien que se le dispara el audio. Listo, ¿sí? Muchos, muchos documentos, ¿eh? Hay muchos documentos. Miren, miren todos, si alguien de repente está relajado en su casa diciendo que no tiene, que la pandemia, venga, venga, que aquí tiene mucho producto para estudiar. Un producto pandémico. Ahora vamos a ir por el lado de los videos. También tenemos material. Tenemos material para leer absolutamente todo en nuestra oficina. Todos estos documentos están dentro de nuestra cooperativa. Tenemos que visualizar uno por uno. No tienes que leértelos todos en un solo golpe, ¿eh? Puedes entrar a verte hoy día dos, mañana tres, pasado ya tienes cinco, y así vas aumentando el conocimiento de todas las herramientas principales. Miren, la creatividad de la venta de su directoría no depende de la cooperativa. Tú, como empresaria, necesito que ustedes entiendan que ustedes son empresarios, ¿sí? Y si a mí me entregan una servilleta de papel, yo tengo que saber cómo hacer de repente un origami, echarle un spray para que quede duro, ¿sí? Y que yo pueda vender esta figura con un papel servilleta. Y si ustedes me pudieran ver, yo tengo el papel servilleta en la mano. Yo puedo hacer una obra de arte, una obra de arte. Para Elena se ríe, porque sí la tengo en la mano. Entonces, tú puedes hacer con una servilleta una obra de arte y sacarle dinero a esta obra de arte, ¿sí? Se los digo porque yo tengo un hermano que es matemático puro y él hace piezas de origami, ¿sí? Y de hecho, esas piezas de origami, existen museos de piezas de origami, ¿sí? Y uno dice, ¡ah, eso es un papel! O a veces dices, ¡ay, me hace bulto! Lo arrugas y lo botas. Cuando hay personas que lo tienen como trofeo y hay personas que lo venden. Existen, ¿cómo se llaman estas máscaras de tiendas? Que usan fichas de origami para expresar con algo muy sencillo. Si eres un empresario que tiene una visión corporativa, una misión en el mundo para crear maravillas con estos productos, pues primero tenemos que conocerlos. Si no lo conozco, entonces me va a ser muy difícil poder venderlo, ¿sí? Por ejemplo, en el Marketplace, ¿sí? En el Marketplace, nosotros tenemos una gama de productos. No sé si muchos han entrado al Marketplace de Bogotá. El Marketplace de Bogotá está, esta semana, en el transcurso de estas dos semanas, está lleno de productos. Estos llenos, ¿dónde tu moneda vale un dólar más? ¿Sí? Donde tu moneda vale un dólar más. Pero, ¿cómo voy a saber cómo vender mi Marketplace si no lo conozco? Sí, es más, no tanto... Bueno, sí, sí que es importantísimo conocerlo. Pero más importante, yo no traigo a nadie. Yo no traigo a nadie para que conozca mi exchange. Yo no comparto a través de mis redes sociales sobre mi exchange, sobre mi Marketplace. Entonces, está sentado en una mina de oro. La cooperativa lo que hace es darte todas las herramientas, pero tú le pones la sal y la pimienta para sacarle el mayor provecho a tu producto. ¿Sí? Aquí, miren, háblate con el Marketplace, con el dueño del Marketplace de Bogotá. Háblate con el dueño del Marketplace de Medellín. Háblate con el dueño del Marketplace de otro país. Hay mucha gente en los grupos que están poniendo, ya mis clientes reciben YTC, ¿no? La YTC, la moneda de la cooperativa. Nuestra moneda privada. Pero no quiere decir porque sea privada nos vamos a comprar entre nosotros. No, señores. Nuestra cooperativa tiene su propia moneda donde se genera el crecimiento en la usabilidad. Entonces, si tú estás sentado sobre tus monedas y no estás haciendo nada y no le estás comunicando a nadie, entonces, lógicamente, tu exchange no va a funcionar. Ni tu Marketplace. Tenemos que llenar de clientes, a esos clientes desesperados que no tienen cómo generar ingresos. Nosotros tenemos una herramienta donde usted puede publicar gratuito, señor. Totalmente gratis. Claro, pero me van a cobrar, por supuesto, todo negocio es así. No hay, no hay, en mi país siempre hay una expresión que dice en todo negocio no hay lonche gratis. En colombiano tendría que ser, en todo negocio no hay, no hay, en la hora del té gratis, pues, ¿no? Por decirlo así. Lonchera, lonchera. Eso, lonchera. Sí, entonces, siempre hay un negocio de por medio. Es como cuando, yo me acuerdo que una vez una amiga me invitó a mi casa. Oye, ¿qué de tu vida? ¿Cuántos años? Me abrazó, pero súper feliz en la calle. Sí, amiga, tienes que venir a mi casa a tomarte un té. Yo dije, wow, un té, pues, hace mucho tiempo. Pues, bueno, listo, vamos al té. Fue todo súper fino y, ¡ting! Al final vino el estante de ropa para venderme. ¿Eh? Era ropa americana, una ropa súper linda que trae de los Estados Unidos, ¿sí? Pero ella podría simplemente ponérsela y estar feliz en toda su vida. Pero ella tiene visión empresarial y vende esta ropa. Y las vende incluso con etiqueta. Súper linda. Yo decía, wow. Y obviamente yo salí llena comprando de allí. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras directorías. Tenemos oro en polvo, oro en polvo en las manos. Hay que sacarle el mayor provecho. Para eso están las herramientas de conocimiento. Y si no existe la herramienta, invéntatela. Aquí en Bogotá, aquí tenemos a una, una, con todo respeto, Mariana, pero tenemos una loca de ideas. Una persona que se levanta en la madrugada y tiene una libretita y anota esto. Ayer no sé qué cosa se le ocurrió como un, una, no sé qué fue, fue como una rifa de monedas. Yo dije, ya está, ¿qué? Y ahora, ¿qué? Yo siempre digo, uy, por qué. Ah, uy, bueno. Exacto. La necesidad, por ejemplo, la desgracia de una persona o el mal momento de una persona genera la habilidad de crear, ¿sí? Alguien, creo que, no sé si me equivoco, ella es directora de ciudad, ¿no? Rosa Buccelli. Listo. Rosa Buccelli, acabaron de operarla y está pasando por una situación muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo, qué estamos haciendo nosotros o qué está haciendo los marinas, que es la que está apoyando bastante? Se está creando un sistema para mover la moneda. O sea, para ayudar a Rosa, o lógicamente, es el primer, es el primer paso, pero con el enfoque de mover la moneda. Y claro, con todo respeto, Luz Marina, si estás por aquí, una loca le contó otra loca. Pero vi una primera loca, con todo respeto, con mucho cariño, ¿sí? O sea, es personas que dicen, wow, uy, hay que mover, sí, podríamos hacer esto, podríamos hacer el otro. Y claro, y se beneficia no tan solo Rosita, sino también se beneficia a la comunidad, se beneficia YTC y todos crecemos juntos, ¿sí? Entonces, este mundo está hecho para los locos, ¿sí? Este mundo está hecho para nosotros, empresarios. ¿Por qué cogiste una directoría? No es para sacarle provecho económico, ¿sí? No tan solo para ayudar a tu familia, sino también para ayudar al prójimo, ¿sí? De hecho, ella es directora de ciudad, ahorita creo que no se está, no sé si se está podiendo comunicar con la, no sé si está entrando en las capacitaciones, pero imagínense que probablemente una acción pueda llevarte a algo muy loco, usando la YTC, invitando. Nosotros, aquí en Bogotá, estamos haciendo capacitaciones como si estuviéramos en el primer round, vendiendo las monedas, porque hay mucha gente que está desesperada, ¿sí? No, que mi cliente quiere que le ve, mi inversionista quiere la plata, quiere la plata, pues nunca fue un negocio así. Sin embargo, sin embargo, la cooperativa, o las personas, lo que hacemos es crear, crear soluciones, porque si te vas a sentar todo el tiempo a quejarte, nunca vas a tener la respuesta, es más, la respuesta te está contestando a ti. Frente a tu queja, ahí está tu respuesta. Todo el material lo tengo en mi oficina, lo tengo que leer, lo tengo que usar, lo tengo que aplicar, pero el poder está en nosotros, el poder está en el empresario, que tiene que despelucarse a recoger ese dinero que yo invertí. Ayer, en la capacitación de las YTC en la noche, entró un señor que vive en España, eran las nueve, las ocho de la noche, y para él era, yo no sé qué hora, son siete horas de diferencia, son... Como las tres de la mañana, dos de la mañana, más o menos, aproximadamente, y estaba en la sala. No se estaba quejando, al contrario, estaba diciendo, oye, espectacular, mis clientes, ninguno quiere vender, ninguno quiere vender sus monedas. Estoy feliz, estoy feliz, es más, entró para buscar, comprador, o sea, él busca, él está comprando monedas. Todos los que se están quejando de la moneda, pues se pueden deshacer, tres, ahí está Pedrito, eso, mi Pedrito, tres de la mañana, ¿sí? Estuvo presente allí desde España, desde Europa, porque está buscando dónde comprar monedas. Ya la gente se dio cuenta que esto es algo maravilloso, y el que obviamente no tiene visión, pues lógicamente va a haber una desgracia sobre una oportunidad. Esta es una oportunidad, chicos, estamos en pandemia mundial. A mí no me gusta tomar el tema porque es un tema que me repele, pero es una realidad, ¿sí? Pero estas personas buscan comprar monedas. Nosotros hacemos presentaciones para que traigas a estas personas nuevas que no conocen nada de la criptomoneda y los que somos tenedores, pues los vendamos, los que no estamos a gusto, los que tenemos una necesidad, lo pueden hacer. Lógicamente no vas a sabotear la sala diciendo, oye, yo te vendo a menos, a menos, si lo puedes hacer de manera interna. Pero el director de ciudad se la tiene que ingeniar. Los productos de Aijelo se venden por cantidad. En realidad, yo no sé si les sucede a muchos de ustedes que la mayoría de los anuncios vencidos los están llamando a uno. Señora, mire que tengo un anuncio vencido. Hoy en día hay muchos clientes, muchos clientes desesperados buscando cómo salir de un producto, ¿sí? De un producto que tienen estoqueado, tienen stocks de productos. Hay mucha gente que invirtió, hay restaurantes que invirtieron mucho dinero, ¿listo? Y pues buscan herramientas, cómo las obtienen a través de nuestros productos. Pero si no lo conozco, ¿cómo lo puedo vender? Estas capacitaciones son esenciales para que tú conozcas tu producto, mires, mires tus documentos, estudies tus videos, tienes mucho material. Dentro de la página de GDC también encontramos los exámenes, los que hicieron los exámenes que están aquí, donde puedes testear tus conocimientos de la cooperativa, puedes a través de esta herramienta y puedes hacer tus exámenes, ¿sí? ¿Para qué? Para que conozcas de la moneda. Si en algún momento no te interesó, ¿listo? Hoy en día puede ser algo muy atractivo. Escuchamos unos, unas, algunas personas que nos dijeron, en tiempo real y son situaciones reales, que nos dijeron, me arrepiento de no haber comprado las monedas. Y ahora está buscando, está buscando, por ejemplo, porque en su país no, 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 la gente no compró monedas. ¿Quiénes somos los tenedores de monedas? Los que tuvieron, ahí está Angelita, vea. Acá mucha gente en Colombia la vio, ¿sí? La vio. Muchos en otros países no tienen la GDC y la moneda sigue subiendo. Hay que conocer nuestros productos de la cooperativa. No solo, no solo son los productos que se venden, no solo son los anuncios que se venden. Hoy en día recuerden que los anuncios publicitarios tienen, vienen los tres en uno, ¿no? Son los tres en uno. ¿Quién me puede decir quiénes son los tres en uno? Los tres en uno. Ahora los productos de la cooperativa son tres en uno. El anuncio, la aplicación y... Me olvidé el otro. Luis. El amawebs. El amawebs. Perfecto, perfecto, ¿eh? Son tres en uno. Ahora tienes una herramienta espectacular, un speech totalmente diferente. Para los clientes antiguos, señor cliente, regresó lo que antes había tenido. ¿Cómo así, señora? Sí, ¿se acuerda que antes le dábamos la página, la aplicación y el anuncio? Hoy regresó. ¿Eh? Hoy regresó. Muchos de los clientes antiguos se van a alegrar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no tiene que pagar adicionalmente por eso. Y los clientes nuevos, señor. No existe una herramienta que te venda página, aplicación móvil y un constructor web, ¿sí? A un precio económico, súper económico. Incluso con el súper, con el anuncio súper, que es el más, el más, el más barato, ¿no? El más, el menos costoso, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo yo, qué puedo hacer yo con, 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 con el con? Es más, no solamente vendo un anuncio. Siempre vendemos los anuncios, señora, por si acaso ya tenemos nuestra propia criptomoneda. ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando, Shirley? Sí, nosotros tenemos nuestra propia criptomoneda. De que mientras usted y su gente y su comunidad y nuestra comunidad usamos esta moneda, crece el precio. Entonces, le muestras el cuadrito de cómo empezamos, ¿sí? A 0,002 centavos de dólar. Y hoy día se encuentra, ¿cuánto? ¿A cómo se encuentra el exchange? ¿En el exchange, el precio del exchange? ¿A 20? 20, 11, 0, 7. Los centavos valen. Pues, hace milionario con centavos. Los centros comerciales lo hacen. Los, 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 ¿cómo se dice? ¿En centros comerciales? Los supermercados hacen millonadas con los centavos, ¿sí? Millonadas de dinero por los centavos. Podemos regular a 0,20 para ser atractivos. Pero cuando la gente ve estos centavitos más adicionales y me dice, ay, Shirley, pero es que me vino tantas monedas adicionales más. Tranquila. Es un regalo que yo te hago. Es una estrategia de venta. Y la moneda viene acoplado con todos los productos porque tus clientes pueden recibir la moneda. Entonces, pregúntale a tu VP, pregúntale a tu country manager. Ay, yo no entiendo nada de la moneda. Explícame, por favor, porque necesitas entrar al contexto. Si por ahora no quieres invertir, te vas a encontrar con personas que te van a decir, como me arrepiento de no haber comprado la moneda. Una persona de otro país, de mi país, de mi país, dijo, esa pinche monedita, ¿no? Como despreciándola. Y nos llamaron a decirnos ahora, oiga, ¿y cómo es eso de las monedas? ¿Eh? De la pinche monedita. Esto es muy, 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 muy loco. Esto es muy loco. Sí, de hecho, fue muy despectivo a la hora. Pero, pues, toca ese tiempo. Y hay momentos donde los que sí creímos, es lo mismo que sucedió con Bitcoin, ¿no? O con las otras monedas. Empezaron de pequeñito. Nadie creía. Dijeron, bueno, hay gente que sí se atrevió. Hay gente que sí tuvo visión. Y ahora esas monedas cuestan un dinerito. Y vas a ver lo que viene más adelante. Oro en polvo. Como dice Angelita, oro en polvo. Estos productos de la cooperativa son impresionantes. Y ya viene también esta semana. Se puede decir, ¿no? Que viene esta semana cosas nuevas. O no se puede decir. Bueno, ya lo dije. Importante, importante que conozcan todas las herramientas de sus directorías. ¿Listo? Es importante que ustedes... Siempre queda este material grabado para todos ustedes. Donde probablemente... Algo muy sencillo. Probablemente no lo entendiste. ¿Sí? Hay productos corporativos que te dan una rentabilidad impresionante. Pero hay que saber de qué trata estos productos. Nosotros tenemos videos de las asesoras, tanto Graciela como yo, hacemos videos para que ustedes sepan cómo es el proceso paso a paso. Y lo pueden mirar cuantas veces sea necesario. ¿Sí? Pero lo más importante de ver un video es que lo practiques. Porque si no, no te va a funcionar. ¿Sí? En la aplicación, el anuncio, se puede especificar mejor. Ok. Juan, tú que eres nuevo. Página. Los productos de iYellow se venden con UBIS, que es la aplicación móvil por proximidad. ¿Sí? Y se adjunta al anuncio publicitario. Voy a mostrarles en tiempo real, aquí, por acá. Sí. Aquí está. Este es un anuncio publicitario. Vamos a entrar dentro del anuncio para que lo veas en tiempo real, que ahora ya viene la herramienta UBIS. Mire, acá está. Voy a hacer un close up. Que ahora tienes la herramienta UBIS. Tú le das clic aquí y lo construyes. Y ya. Así de sencillo. Entonces, ya tienes el anuncio publicitario con la aplicación. Y entras a AmaWebs. Y en AmaWebs, con la misma contraseña del anuncio, construyes la página. Y tienes página, anuncio publicitario y aplicación móvil. Tres en uno. Tres en uno. Por un precio muy económico. Y más aún, tú que eres director de ciudad, pues a ti te sale a un precio impresionante para venderlo en el mercado a un precio entendible, asequible para tu mercado. No todos los mercados son iguales. Sí. No todos los mercados son iguales. Dentro de estos códigos está por el mismo precio. Sí, señora. Ahora los productos son tres en uno. Tres en uno. ¿Listo? Tres en uno. De todas maneras, la persona que te invitó, tu VP, que te explique todo este detalle, porque aquí hay mucho dinero. ¿Sí? Si tú ahorita usas un código y haces una actualización del anuncio, vas a ver que tienes el UBIS. ¿Les gusta? Los que son nuevos, ¿les gusta? ¿Les gusta que haya regresado el tres en uno? Claro, por supuesto que sí. Mayor fuerza de venta. Le estás dando tres productos en uno. Y con un solo precio. Eso es mucho dinero. Antes se cobraba, si es tu cliente antiguo, le dice, señor, ¿se acuerda que yo le cobraba antes por la MAUEPS? Después le cobraba por la aplicación. Y después le cobraba por el anuncio. Hoy, yo, Shirley Sánchez, le doy el tres por uno. Yo, Shirley Sánchez, le doy el tres por uno. ¿Sí? Porque yo soy la directora de mi oficina, de mi directoría. Yo la conozco. Yo sé lo que puedo ofrecer. Es más, te voy a dar un espacio donde puedas, ya que publicaste con nosotros, te voy a dar una primicia. Tenemos un marketplace. ¿Dónde quieres venderlo? En Medellín. Listo. Te voy a dar un enlace donde tú puedes vender tus productos totalmente gratis. Es decir, exponerlos totalmente gratis sin pagar un centavo. Hasta que se haga una negociación. Lógicamente hay un porcentaje. Tienes que recibir una moneda. Esa moneda es la moneda de la cooperativa, la moneda JTC, de YTC, que es YTC. La moneda de las páginas amarillas del internet. Y te va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo qué moneda? ¿De qué me estás hablando? Ah, venga, le muestro. Y si no conoces de la moneda, pues obviamente vas a encontrar el freno total de tu negocio. Pero si tienes conocimiento de la moneda, así no la tengas en tu poder, así no la hayas comprado. Promuévela. Porque en algún momento vas a tener que ser parte de, de hecho, todos los directores que quieran convertirse en directores ejecutivos lo pueden hacer. Sí, porque puedes usar un pago con YTC y un pago en efectivo. Y el resto de los productos que quieres comprar para tu oficina lo puedes hacer. ¿Cuánto de porcentaje, por favor, me puede ayudar? Que no me acuerdo. ¿Cuánto de lo que tienes que pagar con la moneda? ¿Cuánto es el porcentaje que puedes pagar con tus productos si eres director ejecutivo? ¿Con cuánto de porcentaje, por favor, quién me ayuda, que no me acuerdo? Eso, Mirza. 100%. 50% cuando recién te conviertes en director ejecutivo. Pero de ahí en adelante, 100%. ¿Eh? 100%. De aquí cuando ya, o sea, ya eres director ejecutivo, puedes comprar 100% con YTC. Ahora, ¿qué puedes hacer con eso? Voy a ponerlo aquí grandísimo. Y le voy a dar un espacio muy interesante. Y es aquí donde se gana, no, no, se gana dinero, no solo, no solo la persona que te lo dijo, sino, gana toda la comunidad. Usabilidad. Usabilidad. ¿Qué quiere decir? Que la cooperativa se usa las monedas. Pero esta información la tienes dentro de tu página de GDC. Voy a ir a la página para que ustedes puedan ver dónde puedo encontrar esa información. ¿Listo? GDC para los nuevos, más que todo para los nuevos y para los antiguos que de repente quieren saber dónde están y no lo saben. Aquí, en estos enlaces de Lillolanda, Estela, todos pueden encontrar esta información aquí. Quiénes somos, cómo se estructura la cooperativa, la parte, el organigrama. Aquí están todos los miembros, como todo, todo, la historia, las membresías. ¿Qué son las membresías, Shirley? ¿Qué tipo de beneficio tengo con esta membresía? Yo sé que es mucha información. ¿Sí? Sé que es mucha información. Y todos deben coincidir conmigo. ¿Sí? Todos es... Yo sé que esta información es muy densa. Pero si vas de pasito a pasito vas a llegar a comprender. Muchos de los que estuvieron en Amarillas Internet en aquella época y han retornado, se perdieron todas estas actualizaciones. Para nosotros, los que nunca hemos salido de la compañía de Amarillas Internet, de iJellow, los que nunca nos desconectamos, no sé, es más fácil entender. ¿Sí? La evolución. Y les digo, esta es la punta del iceberg. Esta es la punta del iceberg porque vienen cosas impresionantes. Yo no sé qué cosa más va a traer la cooperativa, pero cada vez que trae algo es algo infartante. Pero hay que tener visión empresarial, señores. Nunca desfallezcan con la... Alguien que tomó una directoría me dijo, Shirley, yo lo único que sé hacer es ganar dinero. Y yo disfruto haciendo anuncios publicitarios. Y es lo único lo que sé hacer. Y es lo único. Ahorita ningún trabajo me reciben. Y tengo aquí la oportunidad con una pequeña inversión, ya sea para una directoría de ciudad o una directoría ejecutiva. Yo puedo tener mi propio negocio. Hay que ser disciplinados, hay que leer, hay que estudiar este material que lo tenemos dentro del e-learning. ¿Sí? Para poder vender los anuncios publicitarios. ¿Sí? Por favor, y que estén... Y gracias, Zoe. Gracias. Que siempre ingresen a los webinars. Por favor, por favor. Alguien me decía sobre los anuncios y ahorita me escribieron, Shirley, ¿me lo puedes grabar? Es importante... Sí se pueden grabar. ¿Sí? Una cosa es que lo veas en video y otra cosa es que digas, oiga, pero no entendí como hace unos minutos tuve una capacitación de las 7 de la mañana que siempre lo tiene el equipo de Colombia. Exactamente, Claudia. El conocimiento te hace libre, te hace poderoso, te hace ganar dinero. Y me dice esta persona, oye, Shirley, pero yo entendí una cosa y resulta... Ah, claro, en estas capacitaciones se puede dar la opción de poder generar unos ingresos maravillosos con conocimiento, simplemente con conocimientos. ¿Sí? A ver, voy a ver aquí, hay algunas preguntas. ¿Se podría hablar de un 4x1 agregando la billetera? Uf, espectacular, Darío. Juan Darío. Ja. Como diría mi madre. Un 4x1. Porque le das una billetera. Pero tendrías que venderle las monedas, ¿no? Para que te pueda generar una billetera. Pero, ahí está el negocio. Pero no, o sea, sí. O también, sí, pues sí, claro, sí, sí. Generando, sí, Marielena tiene unas... Claro, tiene súper razón. Simplemente le pasas el enlace de tu oficina y ya tiene contacto el 4x1. ¡Eso! Y es que juntos somos unos locos, ¿eh? Vamos a entrar a la oficina. Vamos a entrar a la oficina para ver lo que dice Juan Darío. Eso es una idea espectacular. Un 4x1. Vas para el lado... Para los nuevos, ¿eh? Para los nuevos. Vas para el lado donde dice actividades. Te vas donde dice invitaciones. ¿Sí? Una vez que encuentras las invitaciones, cógeste este link, ¿sí? Y te lo pasas a tu invitado, a una persona de mi. Y por haber comprado el anuncio publicitario, te voy a hacer partícipe de nuestra cooperativa internacional. Acá puedes ganar incluso dinero, ¿sí? Con una pequeña inversión. No vas a ser rico, multimillonario, archimillonario, por ahora, por ahora. Pero vas a ser parte de un crecimiento de tecnología a nivel mundial. Y puedes ser parte de esto. Y ahí te llevas el 4x1. Un aplauso, por favor, para Juan Darío. Un aplauso para Juan Darío. 4x1. Espectacular. Billetera, anuncio, aplicación móvil, página. Nah, qué joder. Esto se puso muy bueno. Aparte, es más, 5x1 con el marketplace. ¿Sí? Tienes monedas. Entra a nuestro exchange. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que trabajar. Hay muchas cosas maravillosas que se puede lograr hacer. Pero hay que tener conocimiento. ¿Sí? Sí, por supuesto. Pues 5x1 podríamos... Es más, si nos sentamos, podríamos sacar un 20x1, ¿eh? Si nos, si nos, si nos, si nos, si nos enfocamos, 5x1 ya está súper bien, ¿eh? Súper bien. Pero hay que conocerlos. Hay que trabajar, como dice Zoe, con los banners. Venda sus banners, no los vendas, regálalos a empresas poderosas, arma tus propias estrategias, ¿sí? Nuestro boli, joder, eso. Esto es tecnológico. Esto es impresionante. Esto puede ir más allá. Simplemente tienes que abrir la puerta. Miren, yo les digo una cosa. Persona negativa en el planeta. No, no como yo. Como era yo. ¿Sí? Sí. Y Marilena acá está dando la fe en eso. Todo lo que sale nuevo yo digo, ¡ay! ¿Ahora qué? Pero a veces mi visión empresarial es pobre, ¿no? Entonces tengo que sacudir, usar mi baigón de vez en cuando en la cabeza. Y decir, ¡ay! Si ya maté tanta cucaracha, entonces ahora sí ya puedo expresar. Me cuesta, a mí me cuesta, y se los confieso. A mí me cuesta cuando hay algo nuevo, cuando hay una actualización. Me cuesta, soy la primera en renegar y la primera en ponerle el pereque en todo, ¿no? El pero a todo. Soy la primera, y lo confieso. Pero estoy trabajando en eso. Ahora vivimos 100% de las ventas de los anuncios publicitarios, vivimos 100% de las YTC, vivimos 100%. ¿Por qué? Porque hay que expander la visión. Bueno, chicos, espero que sea, esto es un boom, esto es un boom, esto es wow para todos. O sea, hagamos que este boom, esta bomba, sea económica para nuestros bolsillos. Porque tú eres un director de ciudad, un director ejecutivo, y compraste o activaste tu directoría porque viste un negocio aquí. No es para que lo vuelvas a usar como colchón para que te sientes sobre él. Sácale dinero, llama a tus clientes, empieza por los más fáciles, por tus amigos. Hola, ¿cómo estás? Retomé mi negocio, bueno, estuve de viaje, estuve haciendo unas cosas, estuve entretenida con otros productos, pero ya estoy aquí, ya regresé. El 4x1, el 5x1. Hay cosas maravillosas para hacer, ¿sí? Hay membresías gratis, te voy a regalar una membresía totalmente gratis. Obviamente, si quieres ganar un poquito más de plata, pues te cuesta 30 dólares, y si eres broker, pues lógicamente a ti te sale la mitad y te ganas los otros 15 dólares. ¿A quién le vas a comprar tus productos? Pues a tu general manager. ¿Dónde está esa información? Dentro de mi oficina, dentro de la página. Dentro de la página, acá está todo, todo sobre las membresías. Absolutamente todo. ¿Qué es una membresía de estándar? ¿Qué es una membresía premium? ¿Qué es una membresía premium elite? Y si no, contáctate ya, por favor. ¿Cuántos VPs tenemos aquí en la sala? ¿Cuántos VPs? Por favor, con el número 4. Viene a... Para... Perdón, sí. Tu VP que te informe. Sí, que tu VP te informe. Pero se lo tienes que comprar al broker. Los que son broker, ¿sí? Y los que quieren ser broker, también hay otra opción. Es importante. Comunícate con tu VP. Tu VP que te trajo, diga, oígame, cuénteme todo. ¿Cómo así que hay unas membresías y no me ha contado? Como me encontré con alguien que... Ah, con un inversionista. Creo que fue el de Marielita. ¿No, Mariela? El día sábado, en la tarde. Listo. Y Mariela no le había contado a este inversionista que podía ser dueño del marketplace o del exchange. Y como me dijo, ¿cómo así? Entonces yo le dije, obviamente, con don Daniel, exactamente. ¿Sí? Estratégicamente le dije, ya Mariela sabe este negocio. Nosotros sabemos cómo es nuestro lenguaje. ¿Cómo, Mariela? ¿Cómo que no le has contado a este señor que puede ser dueño de un marketplace o un exchange? Y que ahí se puede ganar un porcentaje de todo el mundo que quiera vender sus monedas por aquí. ¿Cómo que no le has contado eso? Y el señor Daniel dijo, ah, bueno, sí, sí, sí. Terminamos la reunión. Ya sabe cómo manejar el exchange. Y dijo, bueno, Mariela, ahora vamos a hablar tú y yo de ese exchange y de ese marketplace. ¿Sí? Entonces, esa es la estrategia. Oh, esta información la tenemos en las páginas de GDC. Nuestra información está dentro de las páginas de exchange del marketplace. Hagan práctica, error y prueba. Si tienes un exchange, un marketplace, debes estar informándole a la gente de todos estos procesos. No debes estar sentado a esperar que la cooperativa lo haga o que lo haga por ti o alguien lo haga por ti. Siéntate a armar tus diapositivas. La criptomoneda va creciendo. Otra persona, otra persona que ve esa información va a decir, oiga, Mariela, ¿de qué moneda estás hablando? O cuéntame, y tienes a un inversionista que de repente está desesperado porque tiene una desesperación económica, ¿sí? Y quiere recoger parte de su dinero. No le vas a hacer todo el trabajo. No le vas a ayudar a vender el 100%, o probablemente sí, ¿sí? Pero si vendes los puchos, es decir, de a poquitos, inversionistas de 50 dólares, de 100 dólares, de 50 dólares, la gente te va a ver que por lo menos te estás moviendo para recoger, ¿sí? O para que esta parte sea efectiva. Pero no te quedes quieta. Si tú te quedas quieta o tú te quedas quieto, pues lógicamente viene la bola pesada. Porque sí tu cliente va a ver que no estás haciendo absolutamente nada. Las herramientas, las redes sociales, todo esto ayuda muchísimo, chicos. Entonces, aprovechen, aprovechen que toda esta información está en nuestra página de GDC. Los que son nuevos, los invito a darse un tinazo de información, de entrar y nadar sobre todo esta. Yo sé que es bastante información, pero de a poquitos vas anotando y le vas preguntando a tu VP o a tu country manager de tu ciudad. Le vas preguntando, quiero saber de esto, quiero saber del otro, cómo invierto en la moneda, cómo puedo comprar. Hay mucha gente que está malbarateando su moneda. Aprovechen a comprarlas, aprovechen. Hay gente que está entrando para comprar monedas. Hay mucha gente que se quiere deshacer de las monedas porque no ve, no tiene la visión de ver más allá. Listo, véndalas, pueden vender, por supuesto que sí. No necesariamente tiene que ser dentro del exchange. ¿Lo puedes hacer fuera del exchange? Sí, señores, también lo puedes hacer. Pero lo ideal es que sea tu exchange el popular, ¿no? Si tú tienes un exchange, ese exchange debe estar lleno de gente vendiendo monedas. No conoces cómo hacer el proceso, comunícate con la persona que te vendió el exchange o hay videos, hay cantidad de videos. Pero la única manera de poder hacer que esto sea efectivo y que se pueda hacer, el día sábado yo me encontré con un inversionista de Mariela que no entendía cómo vender sus monedas. Nos demoramos, creo que más nos demoramos en hablar otras cosas que la acción de la página. La pasamos muy chévere, muy rico, hasta hicimos unas cervezas virtuales con agua, nos embriagamos virtualmente. Ese inversionista salió tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser la guía principal. No podemos faltar a las capacitaciones, ¿sí? No podemos faltar a las capacitaciones. Si nosotros faltamos a las capacitaciones, lógicamente a veces viene el talón de Aquiles. Pero para eso está todo este equipo maravilloso. Nosotros mismos, entre nosotros, nos colaboramos, nos ayudamos. Y esta información toda la encuentran en la página. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, pues espero que esta información les haya ayudado. Bueno, siempre tenemos un resumen de todo lo que hacemos, ¿sí? Así es como entramos al e-learning, ¿sí? Recuerden que este es un producto diseñado para que tengas una experiencia efectiva en educación y capacitación. Siempre que cuentes con las herramientas necesarias para respaldar tu negocio. ¿Listo? Si ya hiciste tus exámenes, te va a salir este mensajito. Recuerda que los exámenes no le teman a los exámenes. Puedes hacerlo 500 veces de más. Si te equivocas más, es mucho mejor. No se trata de ver aquí quién es el más cerebrito o el quién la hizo la primera, no. Acá se entiende que es cuántas veces me voy a equivocar, es cuántas veces voy a aprender. Acuérdense que de los errores y los fracasos se aprende muchísimo. Y este es uno de los casos donde tú vas a hacer tus exámenes y vas a fracasar muchas veces. Pero vas a aprender. De eso sí te puedo garantizar. ¿Sí? No se trata de hacerlo en una, sino aprender de verdad. Estos son tus certificados. Cuélgalos, póngalos en sus redes sociales. Aprovechen, imprímelos si quieres. ¿Sí? Ponlo en un cuadrito en tu oficina para que te sientas orgulloso de pertenecer a esta cooperativa. Acá están todos los e-books. Todos los e-books. Lean, los miren, los tienes ahí en tu oficina. Necesito que ustedes los vean, sus videos y todo. Espero que esta información haya sido de su agrado y que les haya servido. ¿Sí? Hay que, exactamente, Angelita, hay que meterle todo, hay que cacharrear, dicen aquí. Error y prueba. Investigar. ¿Sí? Investigar. Y hay que tener muy buena actitud. Es mucha información, pero hay que tener muy buena actitud porque esto es parte de nuestro negocio. ¿Listo? Pues, hermoso.